El Presidente de la República encabezó la inauguración de un centro de diagnóstico de atención primaria allá en Atomayor. 44 mil personas beneficiadas. Esa es la meta, que serán beneficiadas. Como nos cuenta Jonathan Carabaño, consta de consultoría en ginecología, pediatría, psicología, obstetricia, odontología, medicina interna, fisioterapia, laboratorio. Bueno, un aplauso a la gente de Atomayor. ¿Eh? Atomayor del Rey, qué bueno. Vamos para allá. Venga con Jonathan. Con una inversión que supera los 65 millones de pesos, el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, dejó inaugurado un moderno centro de diagnóstico de atención primaria. En lo referente a este tipo de acceso a servicio, el Presidente hoy está cumpliendo. ¿Qué nos toca a nosotros, los funcionarios, hacer que se cumpla con su función? Tener humildad y espíritu de servicio y ser compasivo verdaderamente con los más pobres, entonces ahí está el rostro misericordioso de Jesús. Tras el uso del discurso central, el Director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, destacó los avances que ha tenido el gobierno en materia de salud. Es una expresión de todo el proceso de transformación a que el Presidente Medina está sometiendo al sector salud en la República Dominicana. En nombre de la comunidad habló Rubén Santana, quien agradeció esta importante obra. Señor Presidente, muchas gracias por este centro, el cual usted ha otorgado a este pueblo de Alto Mayor, el cual usted ha venido a subsanar un gran problema de salud que tenemos en nuestro pueblo. En Alto Mayor, Jonathan Caraballo, NCDN.